El anime Kakou no Inazuke o Akupel o Kukos tendrá segunda temporada. ¿Qué pasa chavales? Notición que nadie esperaba y es que el anime Kakou no Inazuke tendrá una segunda temporada confirmada oficialmente. Hay un montón de datos pero voy a empezar por lo más básico y es su fecha de estreno. Su fecha de estreno será durante el 2025. No nos han dicho fechas hasta el 2025 ni en la temporada que se emitirá, pero más o menos se intuye que o en primavera o en verano de 2025. Primavera sería abril de 2025 o en junio de 2025, más o menos. ¿Qué por qué? Pues básicamente por el timing del anuncio, más o menos desde el anuncio hasta que se emita solo haber unos 9-12 meses. Además nos han dejado un tráiler el cual os dejo en la descripción, que aquí estáis viendo unos trocitos. Respecto a su duración deciros que hay motivos suficientes para creer que tendrá 24 episodios, porque ha habido bastante tiempo desde la primera temporada hasta esta segunda temporada. La primera temporada se emitió en primavera de 2022. Si esta temporada se emite en 2025 han pasado 3 años, así que hay tiempo más que de sobra para realizar una temporada de 24, 25 o 23 episodios. Así que buenas noticias. Ya os digo, si el anime se hubiese emitido por ejemplo en este mismo 2024, hubiese sido una temporada únicamente de 12 o 13 episodios. Pero al haber un año más, pues todo parece ser que tendrá 24 episodios. Además tenemos bastante material de origen disponible por adoptar. Es que a día de hoy el manga cuenta con un total de 22 volúmenes publicados y la primera temporada únicamente adaptó un total de 7 volúmenes. Así que esta segunda seguramente tendrá más o menos igual que la primera, unos 6, 7, 8 volúmenes por adaptar. Y nada, todo son buenísimas noticias. Eso sí, yo no esperaría muchas novedades de aquí hasta 2025. Ya lo próximo que nos digan será la fecha de estreno exacta. Pero vamos, sorpresón que este anime tenga una segunda temporada. A ver, es verdad que tenía buenos datos, tenía buen recibimiento, pero al pasar tanto tiempo y que no haya habido ningún tipo de anuncio ni absolutamente nada, pues, pues hacía pensar que no iba a haber nada. Pero oye, mira, ¿qué os parece esta segunda temporada de Kakou no Inazu que yo he flipado? Me encanta. Ojalá hagas más y más y más y más y más. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.